Música Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Música Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Hoy, 30 de mayo, la Palabra de Dios, tomada de San Mateo, capítulo 28, versículo 16. Hoy, día de la Santísima Trinidad, Jesús nos enseña que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y Jesucristo les hace una invitación o una citación a los apóstoles. Los llama a trabajar en su obra, los envía a evangelizar y a predicar. El Señor los cita, los llama y los dice, váyanse a trabajar, váyanse a enseñar, váyanse a bautizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que esta cita también nos embargue a nosotros, que esta cita también llegue hasta nuestra vida. Y ustedes y yo nos vayamos a trabajar en el nombre del Señor. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 16. Y siguiente, oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo, pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer que Dios le hable desde el fuego como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo a fuerza de pruebas, de milagros, de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante sus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? Reconoce pues, y graba hoy en tu corazón, que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy para que seas feliz tú y tu descendencia y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Al Salmo 32 responderemos todos Dichoso el pueblo escogido por Dios Todos Dichoso el pueblo escogido por Dios La palabra del Señor hizo los cielos y su aliento Los astro Los astros Pues el Señor habló y fue hecho todo Lo mandó con su voz y surgió el orbe Dichoso el pueblo escogido por Dios Cuida el Señor de aquellos que lo temen Y en su bondad confían Los salva de la muerte Los salva de la muerte Y en épocas de hambre les da la vida Dichoso el pueblo escogido por Dios En el Señor está nuestra esperanza Pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo Muéstrate bondadoso con nosotros Puesto que en ti, Señor Hemos confiado Dichoso el pueblo escogido por Dios Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos Hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios Esos son hijos de Dios No han recibido ustedes un espíritu de esclavos Que los haga temer de nuevo Sino un espíritu de hijos En virtud del cual podemos llamar Padre a Dios El mismo Espíritu Santo Auna con nuestro propio espíritu Da testimonio de que somos hijos de Dios Y si somos hijos Somos también herederos de Dios Y coherederos con Cristo Puesto que sufrimos con Él Para ser glorificados junto con Él Palabra de Dios Te alabamos, Señor El Señor esté con todos ustedes Mis hermanos, les anuncio la buena noticia De nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Los once discípulos Se fueron a Galilea Y subieron al monte En el que Jesús Los había citado Al ver a Jesús Se postraron Aunque algunos titubeaban Entonces Jesús Se acercó a ellos Y les dijo Me ha sido dado todo poder En el cielo Y en la tierra Vayan pues Y enseñen A todas las naciones Bautizándolas En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y enseñándolas a cumplir Todo cuanto yo les he mandado Y sepan Que yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Invoquemos la presencia Del Espíritu Santo Sobre nuestra vida Y dámosle a el que nos asista Y dámosle al Espíritu Santo Que nos acompañe Que prepare nuestro corazón Y nuestra mente El terreno Donde vamos a sembrar La semilla de su palabra Que nos haga tierra fértil Digámosle al Espíritu Santo Que nos dé la gracia De ir a la cita A la invitación Al trabajo Vayan 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 pues Y enseñen A todas las naciones Sé la invitación Que Jesús nos hace hoy Algunos titubeaban Es difícil creer Entender Y comprender Aceptar El misterio De la Santísima Trinidad Pidámosle Al Señor Que en medio De nuestra frialdad En medio del titubear De la vida De esas crisis Que tenemos Será que Dios existe Será que Dios Es real Y si es real Porque no me ayuda Algunos titubeaban Y si es real Porque donde está Porque no me socorre Porque el Señor No viene en mi auxilio Algunos titubeaban Pidámosle al Espíritu Santo Que a pesar de las dudas Que nosotros podamos tener Pidámosle la gracia De creer Con todo el corazón De manera sincera En Cristo Digamos todos juntos Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones De tu luz De tu sabiduría Para interpretar Para interpretar Tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de Dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros Los creyentes Amén Sean bienvenidos Queridos hermanos Quienes nos siguen A través de las redes sociales Les saluda El padre Marcos Galvis Un abrazo En la distancia Para cada uno De ustedes Hermanitos No olviden Suscribirse al canal Para que les llegue La notificación Y así puedan disfrutar Del evangelio del día Con el padre Marcos Galvis La meditación diaria De la palabra de Dios Darle a la campanita Y a todos Todos Les invito a darle Un me gusta Al video Vamos a compartir La palabra de Dios Hoy la iglesia Recuerda La solemnidad De la Santísima Trinidad Solenidad De la Santísima Trinidad Y en este día Quiero Hablar En dos partes El evangelio La primera parte Será de reflexión De meditación Y la segunda parte Será de Bíblica Donde ustedes Y yo Podamos ver Algunas figuras De la Trinidad En primer lugar Vamos a ver A que nos invita El evangelio Porque dice hoy La palabra de Dios San Mateo 28 16 Y siguiente Jesús Cito A sus apóstoles A un monte Y algunos titubeaban A mí me llama la atención Esa palabra Jesús citó Los apóstoles Fueron donde Jesús Lo había citado Me llama la atención Esa cita Esa cita con Cristo Y me llama la atención Que habían algunos Que titubeaban Se quedaban pegados Es decir Su fe Era inconforme Su fe No era segura Estaban tibios Eso vamos a hablar En primer lugar Y en segundo lugar Vamos a ver En el libro del Génesis Algunas figuras De la Santísima Trinidad Y vamos a ver En el libro de San Juan En el evangelio De San Juan Alguna figura De la Santísima Trinidad Y en este mismo evangelio Mateo 28 Este 20 Donde Jesús Manda a bautizar En nombre del Padre El Hijo El Espíritu Santo Figuras de la Santísima Trinidad Vamos a comenzar Con lo primero Evangelio de San Mateo 28 16 El día de mañana Dios mediante A las 6 de la tarde Hora de Venezuela Vamos a transmitir En vivo El evangelio Del día martes Por eso les invito A todos a participar 6 de la tarde Mañana lunes Vamos a participar De el evangelio En vivo Oigan Escuchen Jesús En aquel tiempo Los 11 discípulos Se fueron Se fueron A Galilea Oigan Y subieron al monte En el que Jesús Los había citado En el que Jesús Los había citado Subieron al monte Donde Jesús Los había citado El lugar de la cita Era un monte Había que esforzarse Había que subir Había que escalar Había que caminar Y a los apóstoles No les importó Subir allá ¿Saben por qué? Porque habían sido Citados por Cristo Habían sido Invitados por el Señor Y me llama la atención La palabra cita Ustedes saben Que es una cita Una invitación Una cita Es aquello Que le hace El novio A la novia Mañana La voy a llevar A un restaurante Mañana Vamos a ir A pasear Una cita Una cita Donde el novio Se encuentra Con la novia O una cita De trabajo Donde pueden Darle un empleo Cómodo Un empleo En el cual Usted pueda Mantenerse Y le dicen Mañana A tal hora No falla La cita Usted va bien Peinado Bien planchado Bien pulido Porque le hacen Una cita Una invitación Una invitación La cita Es con Cristo Todos los días Ustedes y yo Tenemos una cita Con la palabra De Dios Evangelio del día Padre Marcos Galvi Yo le digo Suscríbanse Y darle la campanita Para que esa cita Se cumple Cuando usted le llegue La notificación Dice Tengo una cita Con la palabra De Dios Voy a escucharla Voy a escucharla Miren Yo siempre he escuchado Aquí en En Venezuela Que existe Una camisa Que se llama La camisa dominguera Han escuchado Usted eso La camisita dominguera Y esa camisita dominguera Tiene un día específico Para usar Y esa camisita dominguera Es cuando llega La hora de la cita Usted se la pone Y desde pequeño He escuchado eso Le han dado Más uso Que a la camisa dominguera Y que la camisa dominguera Pues una camisa Que usted utiliza Los domingos Para ir a la misa Para ir a la cita Entonces tenemos Que Jesús citó A los apóstoles Y saben que Ellos fueron Saben cual es El problema de nosotros Que nosotros Faltamos a la cita A nosotros No nos gusta La cita con Cristo Si es una cita De trabajo Si Si es una cita De amor Si Si es una cita Donde yo voy a recibir Algo Si Pero si es una cita Con Dios Entonces No Dice la palabra de Dios Que a los apóstoles No les importó Que fueran el monte Que a los apóstoles No les importó Que fueran la montaña Cuando el Señor Los citó Ellos fueron Aprendamos La cita con Cristo Hay que cumplirla Y es más Uno de los mandamientos De la iglesia Que ustedes y yo Tenemos Dice Oír misa Todos los domingos Y fiestas de guardar Los domingos Se escucha la misa Y los domingos Hay que cumplir Con la cita Te pregunto Estás acudiendo Los domingos A la misa O estás dejando De ir a la cita Con Cristo Los apóstoles Los apóstoles Fueron Al monto De donde Jesús Los había citado Al ver a Jesús Se postraron Oigan Se postraron Lo reconocieron Como Dios Ante Cristo Los apóstoles Se postraron Y ahorita En la segunda parte De la explicación No pierdan de cuenta Esto Los apóstoles Se postraron Aunque algunos Titubeaban Algunos Titubeaban No estaban Convencidos Tenían dudas Estaban inconformes Decían ¿Será que sí? ¿Será que no? Y fíjense Que ese titubear Ese titubear Es común En las personas Es común En nosotros Miren A nosotros Nos puede ir bien Podemos tener Éxitos Podemos tener Bendiciones Podemos tener Momentos de gracia Podemos tener Una familia Podemos tener Salud Pero ¿Saben qué? Cuando nos viene Un problema Cuando nos viene Alguna dificultad Cuando nos viene Subir el monte Para encontrarnos Con Cristo El momento De la adversidad Cuando están Las contrariedades Cuando están Las tormentas Desatadas En nuestra vida Ahí nosotros Titubeamos Ahí nosotros Nos tambaleamos Ahí nosotros Nos echamos Para atrás Fíjense Se murió Un familiar Se fue Un ser querido Y es ahí Donde nos vamos A titubear Y decimos Señor Si tú existe ¿Por qué Te lo llevaste? ¿Y quién le dijo A usted Que nuestros familiares Eran eternos Eran para toda la vida? Si de repente Nos enfermamos Estamos pasando Por una enfermedad La enfermedad Nos está haciendo Titubear Señor Si tú existes Sáname Pero no me ha sanado ¿Será que tú existes? O decimos Que es titubear Dios se olvidó De mí Dios no se acuerda De mí ¿Será que Dios Podrá tenerme En cuenta a mí? Tengo mucho tiempo Sin que Dios Escuche Mis oraciones Tengo mucho tiempo De que el Señor Me responda Desde la última vez No me acuerdo Dios no me ha respondido Entonces Estamos titubeando Titubeamos Cuando decimos Como Dios no existe Me voy a ir donde un brujo El brujo Me dijo Que hiciera esto Me hiciera aquello Me hizo el milagrito Voy a titubear Voy a negociar A cambiar mi fe En la iglesia No me da nada Yo no he visto milagros Yo no he visto nada Pero yo conozco De un curandero De un curioso Que ese se hace milagro Y hace magia blanca La magia negra No, la magia blanca Eso significa titubear Si usted católico Se lo pasa en los brujos Anda titubeando ¿Qué es titubear? Y aquí comienzo La segunda parte De la explicación Titubear es que Usted es católico Tambalearse Y que llegan a su casa A decirle La palabra trinidad No está en la biblia ¿Ustedes creen En la santísima trinidad? Y eso no es bíblico Es más Búsqueme Búsqueme La biblia Donde aparece la trinidad Miren Les digo algo Un secretico No le digan a nadie Pero escúchenlo Esa palabra trinidad No existe en la biblia No está Para que usted no titubee Sépalo hoy Para que usted no titubee Pero, 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 pero El misterio De la santísima trinidad Si existe Nosotros los católicos Lo llamamos santísima trinidad No está en la biblia Pero lo llamamos santísima trinidad A ver Pero si no está en la biblia La santísima trinidad Y entonces Ustedes los católicos En que creen Ahora si le voy a explicar Que la santísima trinidad Para que usted no titubee Porque llega un protestante Y lo hace titubear Simplemente con decirle La palabra trinidad No está en la biblia Amén Aleluya Y usted está titubeando Para que usted no titubee Para que no sea titubeero Para que usted no ande Del timbo al tambo Me voy con lo imagélico No creo en esto No creo en aquello Para que usted fortalezca su fe Abre tu biblia Vamos a ver Con la palabra de Dios Algunas figuras De la santísima trinidad Vamos a ver Con la palabra de Dios Algunas figuras De la trinidad Para que no andemos titubeando Vamos al libro del génesis Oigan bien Capítulo 1 Versículo 26 Figuras Ejemplos De la santísima trinidad Dios es Padre Hijo Y Espíritu Santo Para nosotros los católicos Usted no quiere decirle Trinidad Diga Padre Hijo Y Espíritu Santo Dios es Padre Hijo Y Espíritu Santo Como nosotros llamamos Al misterio de Padre Hijo Y Espíritu Santo Santísima trinidad No está en la biblia Llamamos Padre Hijo Y Espíritu Santo Al misterio La santísima trinidad No quiere llamarlo Trinidad Entonces El misterio Donde Dios es Padre Hijo Y Espíritu Santo Tres personas Y un solo Dios Miren Génesis Capítulo 1 Versículo 26 Dios estaba creando Usted lee El relato De la creación En Génesis Capítulo 1 Usted se da cuenta De la creación Pero en el versículo 26 Hay un dato Que ustedes y yo Debemos prestarle atención Que ustedes y yo No debemos olvidar Escuchen Lo que dice Oído al tambor Y dijo Dios Hagamos Al ser humano A nuestra imagen Y semejanza Repito Miren Dios Es Padre Hijo Y Espíritu Santo Y dijo Dios Hagamos Al ser humano A nuestra imagen Y semejanza Cuando Dios Hizo al hombre Lo hizo A su imagen Y semejanza Pero Dios No estaba solo Cuando dijo Dios Que iba a ser Al hombre No dijo Y dijo Dios Hago Al hombre A mi imagen Dijo Hagamos Presten atención Hagamos En plural Al hombre A nuestra En plural Imagen Y plural Significa Varias personas Dios no dijo Y hago Al hombre A mi imagen Dijo Hagamos Al hombre A nuestra Imagen Y semejanza Un dato De la Santísima Trinidad Cuando Dios Se hizo presente A Abraham Cuando Dios Se le apareció A Abraham En la encima De Mambré Eso está En Génesis Capítulo 18 Versículo 1 Ustedes y yo Vamos a ver Con toda claridad Vamos a observar Con toda claridad Que cuando Abraham Levantó la vista Y vio al Señor Vio a tres personas Esas tres personas Las llamamos Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Santísima Trinidad Que no está En la Biblia Pero el misterio Si está En la palabra De Dios Génesis Capítulo 18 Versículo 1 Miren las tres personas De la Santísima Trinidad Apareció Yavé En la encima Del Mambré Estando Él sentado A la puerta De su tienda En lo más caluroso Del día Pregunto Quien se apareció Yavé Y quien es Yavé Dios Miren La figura De Dios Miren Como Abraham Vio A Dios Dios Se le apareció A Abraham Dios Se le presentó Y se le presentó En tres personas Oigan Escuchen Paren la oreja Versículo 2 Génesis 18 Levantó Los ojos Y he aquí Que habían Tres Individuos Parados A su vera Como los vio Acudió Desde la puerta De la tienda A recibirlos Y se postró En tierra Pregunto Cuantos Cuantos Individuos Habían A los que Abraham Vio Observó Y eran Dios Tres Personas Y ante Esos Tres Abraham Se postró Y le dijo Versículo 3 Señor Mío Si te he caído En gracia Ea No pase De largo Cerca De tu servidor Como lo llamó Señor Mío A esas Tres Personas Llamamos Santísima Trinidad En ese Misterio Los Católicos Creemos En ese Misterio Los Católicos Creemos Miren Si nos Vamos Al libro Al evangelio De san Juan Capítulo 8 Versículo Vamos A leerlo Desde El Versículo 14 San Juan Capítulo 8 Versículo 14 Donde Jesucristo Hace La distinción Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Tres Personas Diferentes Y A cada Una Le coloca Una Misión A Cada Una Dice El Padre Es Esto El Hijo Esto Y El Espíritu Santo Esto Para Que Ustedes Se Den Cuenta En Que Creemos Los Católicos Algo Que Está En La Biblia Que Los Protestantes Andan Titubeando Andan Titubeando Del Timbo Al Tambo Presten Atención Juan San Juan Capítulo 8 Versículo 14 Oigan Jesús Le Respondió Aunque Yo De Testimonio De Donde He Venido Y Adónde Voy Pero Ustedes No Saben De Donde Vengo Ni Adónde Voy Oído Al Tambor Ustedes Juzgan Según La Carne Yo No Juzgo A Nadie Escuchen Si Juzgo Mi Juicio Es Verdadero Porque Yo No Estoy Solo Oigan Yo No Estoy Solo Sino Yo Y El Que Me Ha Enviado Entonces Jesús Enseña Que Él No Está Solo Que Hay Alguien Que Lo Ha Enviado Y En Vuestra Ley Está Escrito Versículo 17 Que El Testimonio De Dos Personas Es Válido Versículo 18 Yo Soy El Que Doy Testimonio De Mí Mismo Y También El Que Me Ha Enviado El Padre Da Testimonio De Mí Jesús Nos Muestra Al Padre Y Dice Yo No Estoy Solo Somos Dos Personas El Padre Y Yo Damos Testimonio El Padre Da Testimonio De Mí La Palabra De Dios Nos Muestra Que Dios Es Trino Tres Personas Un Solo Dios Cuando Un Protestante Dice Los Católicos Creen En Tres Dioses En Eso Creen Ellos Los Católicos Tienen Tres Dioses No Señor Tenemos Un Dios En Tres Personas Por 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 El Evangelio De Hoy Va A Decir Cuando Los Apóstoles Vieron A Jesús Se Postraron Como Hizo Abraham Como Hicieron Los Apóstoles Pero Algunos Titubeaban Y Quienes Son Los Que Titubean Pues Los Protestantes Que Andan Titubeando Todavía No Quieren Acetar Y Jesús Lo Manda Bautizar Vayan Y Bauticen En El Nombre Del Padre Una Persona Y Del Hijo Otra Persona Y Del Espíritu Santo Otra Persona Padre Hijo Y Espíritu Santo Tres Personas Un Solo Dios Si Usted No Lo Quiere Llamar Trinidad No Lo Llam Trinidad Nosotros Los Católicos Lo Llamamos Trinidad Aparece La Biblia No Aparece La Palabra Trinidad Pero Si Aparece En La Sagrada Escritura El Misterio Lo Que Significa La Santísima Trinidad Que La Palabra De Dios Habite En Nuestros Corazones Amén El Señor Este Con Todos Ustedes Y La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Y Les Acompañe Siempre Amén Dios Le Bendiga Dios Les Acompañe Les Habló El Padre Marcos Galvis Un Feliz Día Para Todos Los Quiero Mucho Nos Vemos Mañana Dios Mediante A La Mima Hora Por El Mismo Canal No Falte Te Esperamos Hola Sé Que Te Gusta Oír La Palabra De Dios Por Eso Te Padre Marcos Galvis No se le olvide darle a la campanita Donde vas a recibir videos Enseñanza De temas de la palabra de Dios También vas a recibir el evangelio del día Luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook Padre Marcos Galvis Y también nos puede seguir en twitter Padre Marcos Galvis Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video Padre Marcos Galvis Padre Marcos Galvis